Odín Odín reinaba de lo alto de su trono de Asgard, pero aún siendo un dios muy sabio, él tenía noción de que no sabía todo, y por eso parte a un viaje en busca de sabiduría. Se disfraza de caminante y pasa a vagar por Jotunheim, la tierra de los gigantes enemigos de los dioses. En este reino vivía Mimir, una divinidad muy antigua que era tío de Odín. Allí vivía junto al Pozo del Conocimiento. Las aguas de este pozo alimentaban a Yggdrasil, el árbol de los mundos. Mimir, haciendo uso del cuerno de Yalomhor, vivía en el agua sagrada y así su conocimiento sobre el mundo se expandía. Odín llegaba al pozo de su tío y pide beber el agua del conocimiento. Mimir, soy tu sobrino y señor de los dioses, pero ¿cómo puedo ser digno de mi título sin alcanzar la verdadera sabiduría? Ser pariente o ser señor de los dioses no te da el derecho de beber de mi pozo. El precio es mucho más alto. Dime cuál es el precio, pues estoy dispuesto a pagarlo. El precio es tu ojo. Quiero que arranques tu ojo y lo arrojes al pozo y así podrás beber de mi pozo. Odín sabía que Mimir no era una figura dispuesta a bromas o a farolear y se da cuenta de que tendría que pagar un alto precio si quería alcanzar la verdadera sabiduría. El gran dios no vacila y arranca él mismo su propio ojo. Su grito de dolor fue tan alto que resonó por todo el universo. Odín depositó su ojo dentro de las aguas del pozo y este sacrificio dejó a Mimir satisfecho. Este le ofreció un cuerno conteniendo el agua de su pozo y pidió que el dios bebiera todo el contenido de una sola vez. Después de beber todo el contenido del recipiente, el padre de todos fue llenado de conocimiento. En el lugar donde quedaba su ojo quedó una cicatriz que a veces emanaba una llama de brillo intenso. Odín pasó a ser conocido como el tuerto o como el del ojo llameante. De este día en adelante, Odín veía el mundo con mucha más claridad y ahora, con solo un ojo, él podía ver mejor que cuando tenía dos.